Bueno, ya hemos terminado con Spyro The Dragon, la primera entrega de la trilogía hecha remaster, según Activision, para mí eso es más un remake que te pasas, pero bueno, y para no repetir la fórmula de hacer otro juego de plataformas, pues voy a hacer una pequeña encuesta en un vídeo en el cual en la caja de comentarios tendréis que escoger de entre los que diga. Ahora, el juego que más se diga será el que se jugará el fin de que viene. La encuesta será a partir de hoy, cuando suba el vídeo, hasta el viernes. El viernes entraré y miraré cuáles han sido, entre los que he dicho, el más escogido. Así que, para empezar, diré Bullet Witch. Bullet Witch es un juego así como... me recuerda a un bayoneta, pero con poco presupuesto. Aún así se ve bien, es un juego más shooter, donde tienes que ir con una bruja y una pedazo de arma matando a diferentes enemigos en diferentes pantallas. No sé cómo de largo será, igual es bastante corto, no lo sé, igual da para dos directos tranquilamente, pero tenía ganas de probarlos y si no lo traía en capítulos, lo iba a traer en directo. El siguiente juego es más un juego de terror, eso ya lo comenté en el directo, que se llamaba Cruin is not a know. Un juego, pues que... viendo un poco más para que veáis de qué va en un tráiler. Me recuerda a una especie de Resident Evil en indie. No es malo, es entretenido. Y igual hago un susto con la cámara, así que me podría llevar. Vale, otro de ellos es Rigger The Legendary Adventure. Este juego, digamos que casi todo el mundo que lo conoce, es como el papá de God of War. Se inspira bastante God of War en este, ya que salió mucho antes. No lo jugó en su día en PlayStation 2 y me apetecería jugarlo. Y oye, no siempre tenemos que jugar a los juegos más punteros, de vez en cuando puede ser un juego de PlayStation 2. Por eso, la siguiente es también de PlayStation 2, es Castlevania Cruise of Darkness. Otro de los juegos de PlayStation 2, que es un spin-off de Castlevania, hay dos, pero el primero, la cámara, me parece bastante mala y no lo traeré. Y este, la verdad, que me lo he llegado a pasar muchas veces. Me ha gustado mucho. No tiene nada que ver con la serie que hay ahora. Igual algún guiño la serie podría llegar a sacar, pero igual yo creo que no, porque esto es más un spin-off decente. A mí me parece decente. Es toque roleros, de tirar para adelante, matar... Sí, igual tiene algo de plataforma, pero no tanto. Es más de exploración. Y por último, el que voy a decir es Darksiders 3, ¿vale? Este juego que ha sacado THQ Nordic, que dice, pues hay diferentes análisis. Pero ahora voy a decir una cosa. Si ninguno de estos... Si no se vota más de uno el juego, acabaré escogiendo, dentro de los que he dicho, yo uno. En caso de que cuatro personas, dos de ellas, escojan uno y otras dos otro y quede el empate, entre esos dos juegos que han quedado empate, escogeré yo uno, ¿vale? Pero si hay un ganador, claramente, pues será ese juego. Así que nada, gente. Ya sabéis, votar y hasta olvidarnos que viene. Estos son los juegos candidatos, porque para emular está bastante bien. Puedes ser entretenido. Y así juegos de PC, pues estos son los que tengo. Ah, nada, gente. Es vuestra decisión votar o no. Ah, por cierto, también diré algo. Si sale así, si decís algún otro juego que puede llegar a ser interesante y me llame muchísimo la atención, la votación se puede ir a tomar por saco. Pero en un principio, estos son los candidatos para el siguiente juego que se empezará en el directo del sábado que viene. ¡Adiós!